40 alcotés fueron realizados en un dispositivo instalado en el boulevard del hipódromo en San Salvador para detectar a conductores en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes. Y para nosotros es alentador saber que a pesar de que ya comenzamos con los festejos prenavideños, las personas están acatando. Este día hemos hecho alrededor de 40 pruebas y de estas resultaron solo dos en estado de prehebriedad, digámoslo así, pues anduvieron entre valores de 50 y 100, ninguno de ellos considerado un conductor peligroso, sino que se hizo acreedor solo a la infracción. De enero a noviembre de este año, las autoridades detuvieron a 1.298 personas por conducción peligrosa, lo que representa un incremento del 2.6% en comparación a 2021, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aunque sostienen que las cifras han sido positivas en los últimos controles vehiculares. Han salido gente que ha considerado que si va a manejar, pues ha tomado con moderación, y pues ha sido una noche con resultados positivos para nosotros en el aspecto que la gente ha acatado, o se está acatando, y eso que se avecina a las festividades. Estas medidas se intensificaron desde la implementación del Plan Fin de Año 2022, y se espera realizar más de 400 controles antidopings en diferentes carreteras del país. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.